Quiero despertar y ver que caminamos Vamos juntos en la mano En busca de un nuevo sol Nada te puede rendir Vuelve a intentarlo Toda magia está en tus manos Queda el miedo de este lugar Si no intentas nada cambiará Que la vida no se llena con riquezas Y la apariencia solo oculta la verdad Que tan vacío y sin sangre quedamos Tan solo importa el que dirán Queremos un pueblo Donde la magia no pierda su vuelo Donde renazcan las sonrisas olvidadas Queremos un pueblo Donde el hambre quede en el recuerdo Donde los niños puedan abrir sus alas La esperanza debe seguir Un nuevo sol no iba a salir Es momento de vivir Hay tanta necesidad Debemos escuchar Ayudar a quien le falta más Salir de toda oscuridad No he parado de mirar Y sorprenderme Con tantas guerras que aparecen Conflictos de años atrás Que manchan el presente Que la vida no se llena con riquezas Y la apariencia solo oculta la verdad Que tan vacío y sin sangre quedamos Tan solo importa el que dirán Queremos un pueblo Queremos un pueblo Donde la magia no pierda su vuelo Donde renazcan las sonrisas olvidadas Queremos un pueblo Donde el hambre quede en el recuerdo Donde los niños puedan abrir sus alas La esperanza debe seguir Un nuevo sol hoy va a salir Queremos un pueblo Donde el abrazo sea nuestro acuerdo Donde renazcan las sonrisas olvidadas Queremos un pueblo Donde el hambre quede en el recuerdo Donde los niños dejen de jugar con almas La esperanza debe seguir Un nuevo sol hoy va a salir Es momento de vivir Es la magia de vivir Nada te puede rendir Es momento de seguir La esperanza de vivir Nada te puede rendir Nada te puede rendir Es la magia de vivir Nada te puede rendir Un nuevo sol hoy va a salir Es la magia de vivir No te puede rendir No te puede rendir